Como venimos diciendo siempre, con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo la fuerza que tenemos de la juventud que venimos con ganas de cambiar este ayuntamiento que vemos como lleva 20 años gobernado por los mismos y tenemos ganas de que cambie y vemos que nosotros tenemos que ser el futuro de esta ciudad. Pues sobre todo es muy interesante al final porque ves como siempre has estado en el otro lado de la trinchera y cuando estás al frente es distinto pero también tiene sus pros y sus contras pero vemos como al final el apoyo de la gente y demás te sube mucho la moral y es bueno para tu propia moral para continuar con esta campaña con mucha fuerza. Pues nosotros como siempre venimos reivindicando empleo, reivindicación y servicios públicos. Nuestra política al final se basa en lo público que nosotros pensamos que si se puede generar empleo desde lo público y que al final si lo público no se potencia el sector privado nunca va a invertir en una ciudad. Nosotros sobre todo vamos a reivindicar que se cumpla esa moción y aparte de eso desde el ayuntamiento queremos hacer un estudio del suelo público que tiene el ayuntamiento para ampliar el suelo industrial público en la medida que se pueda para también eso que la empresa y demás tengan más interés por invertir en Linares e instalarse en Linares. Pues sobre todo la participación ciudadana y que al final la gente se aplique en los presupuestos participativos porque vemos como la gente se desinteresa de la política y cada vez están más hartos de la situación política que tiene esta ciudad. Y nosotros vemos que es un punto fuerte para que la gente se involucre más en política porque pensamos que esto no es votar cada cuatro años y ya nos dan vía libre para hacer lo que queramos, sino que vemos que la gente tiene que involucrarse en política y que es mejor manera de involucrarse que con unos presupuestos participativos en los que participen a lo largo de todos los años la gente en sus barrios. Sí, sobre todo queremos también crear un pacto antitransfugismo con los demás partidos porque vemos como la situación de este ayuntamiento también es una situación antidemocrática que están gobernando gente que nadie la ha votado porque los que ganaron las elecciones fue el Partido Socialista, el PP fue el segundo y nosotros los terceros. Y vemos como ninguno, como son concejales de los tres partidos los que están gobernando ahora mismo y ninguno representa a su partido, todos han sido expulsados de sus partidos, vemos como es absurdo, es una situación antidemocrática y que esperemos que se resuelva el día 26 de mayo. Pues sobre todo que la política no sea una cosa profesional, que se acabe con la profesionalización de la política, vemos como al final la gente se mete, como vemos, 20 años en política para al final viven de eso y no se acuerdan ya de cuál es su puesto de trabajo y tú cuando llevas tanto tiempo en política no te preocupas al final de lo que a la gente realmente le interesa ni a lo que tu pueblo interesa, sino que miras por ti mismo y por mantener tu estatus. Bueno, pues vemos como hemos tenido unos actos que han salido muy bien, que hemos contado con dirigentes dándonos el apoyo a nivel nacional y andaluz, sobre todo con el coordinador andaluz Antonio que vino ayer y vamos, que nos ha dado mucha fuerza para seguir para adelante y creemos que vamos a sacar unos muy buenos resultados el día 26 de mayo. Todo el mundo me da mucho ánimo y como he dicho antes, al final eso es bueno y ves que al final tienes apoyo de la ciudadanía también, porque soy muy joven, a lo mejor la gente se piensa que por la juventud no vamos a estar preparados, pero yo lo que digo siempre, tenemos un partido que ya tiene una historia y tenemos un programa en el que apoyarnos y un grupo de gente que somos el mejor equipo que podemos gobernar este ayuntamiento. Pues nosotros esperemos que la gente de Linares decida optar por el cambio, por el cambio real de la izquierda real de Linares y que voten a Izquierda Unida porque somos al final el modelo de cambio para esta ciudad porque vemos como esto no se cambia o con hay Linares cuánto te quiero ni con sacar la bandera más grande, sino con políticas sociales, reales y de empleo y solo puede traer la Izquierda Unida. Bueno, para mí al final un rincón especial es donde me he criado, que ha sido en la Plaza Colón, donde he jugado siempre desde pequeño y demás y ves como todo se va deteriorando, que cambia todo de como era antes a como es ahora, antes veían más gente por la calle, más niños jugando y demás y ves como Linares al final se está envejeciendo tanto que no hay casi niños pequeños. Y es un poco triste y nosotros queremos que también vuelva a haber gente con niños y sobre todo que crezca esta ciudad con un futuro y que veamos que tenemos un futuro de verdad. Pues como cualquier persona normal de mi edad, lo mismo que me puedo ir un día a jugar a la Play con unos amigos, yo por ejemplo practico rugby, no juego en los íberos, juego en el Baeza rugby porque practicamos una modalidad distinta de rugby pero es un desahogo y al final es una cosa que la he descubierto tarde pero que me gusta mucho y vamos, es el mayor desahogo que tengo ahora mismo. Es que depende del modelo, yo me considero muy friki, entonces vemos como en una película así más normal me gusta una comedia como puede ser La vida de Brian que estábamos antes comentándolo así de en bromas pero sí, veo que representa también mucho a la izquierda en este país porque siempre hemos sido un rollo como la vida de Brian pero vemos que eso tiene que cambiar y que tenemos que dejar ya la comedia y no por la unidad de verdad y sacar esta situación para adelante. ¿Un libro? Pues a mí el libro que más me ha cambiado así mi forma, mi vida ha sido por ejemplo Un partido con paredes de cristal de Álvaro Puñal que fue el secretario político del Partido Comunista Portugués y te explica mucho los entresijos de la política y demás y además te habla de su año de exilio cuando la dictadura portuguesa y es un libro muy interesante que recomiendo a la gente. Yo soy mucho de la raíz y por ejemplo la canción que más me gusta de ellos es Suya mi guerra que me parece una canción que nos representa mucho a la gente de izquierda y para mí es muy significativa. Uno de ellos fue mi elección como secretario político del Partido Comunista de Linares porque con todo lo que representa este partido para la democracia de España y en todo el sector político de la historia que tenemos y demás para mí es un orgullo y es mi mayor orgullo el ser responsable político de este partido. Gracias. 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 Gracias.